Hoy podemos observar acá otra casa también, esta es la primera, la nueva generación. Los comunarios, con la ayuda, están saliendo y viendo sus pertenencias. La casa del fondo está en eso. Imágenes, imágenes que huelen. La casa, como pueden observar, completamente se está encendiendo, se están incendiando. La casa del fondo hay otra que se va a poder encender. Es incontrolable el fuego que podemos obtener acá. El incendio que se da a esta hora de la tarde, acá en la comunidad tambestinista, se precisa voluntario a esta hora de la tarde. Como pueden observar, la vivienda allá ya se prendió completamente, no se pudo mitigarlo. A consecuencia de que el incendio forestal llegó a esta comunidad y el viento que está en contra, hace que se expanda el fuego rápidamente. El cycle está en contra, hace que se viewan en contra. Entre estas lugares ahora son impresionantes y respuestas son deputadas por 2,0 ZGrón. ¿iden que están en contra? Son los 3,0 ZGrón.